Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos, ya a estas horas. Tema chulo, el desarrollo biológico y motor. Vale, importancia. Por mucho que seamos psicólogos y pensemos mucho en la psicología, nos encanta lo mental, etcétera, cuando hablamos de desarrollo esto es una única visión. Si un niño tiene un desarrollo biológico, eso va a influir en el psicológico y el psicológico en el motor y esto es una interacción. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha estudiado por separado, era el mente o cuerpo, cuerpo o mente, había esa dualidad. Sin embargo, cada vez queda más claro que es una cosa en conjunto y que cada una de esas facetas va a afectar en la otra. Por eso hoy vamos a hablar todo el tema del desarrollo a nivel motor, desde el nacimiento, desde la fecundación, para ir viendo cómo va evolucionando el feto, qué cosas van pasando y cómo eso va a afectar también al desarrollo psicológico. Vale, entonces todos sabéis que el espermatozoide secunda el óvulo y que se forma el cigoto. Ahí ya tenéis un dibujito del cigoto, vale, es una primera célula proveniente de papá y mamá que une esos genes y genera pues el nuevo niño que parece mentira lo que va a llegar a ser, siendo como es una cosita así pequeña, ¿verdad? Vale, entonces con las nuevas técnicas de neuroimagen hemos podido pues estudiar mucho más cómo funciona tanto el sistema nervioso, cómo se va creando, qué influencia tienen las proteínas, el ADN, cómo comprobar el cerebro. Entonces todo eso es información nueva, reciente y más amplia que tenemos, aunque todavía está en principio, es decir, todavía estamos en ello. Le coloco el micro que no sé si se ve. Vale, entonces os he puesto un dibujo de una técnica de neuroimagen. Entonces si vosotros veis lo que nos permite es ver qué estructuras del cerebro están implicadas en una actividad concreta, pero también saber la actividad metabólica. La actividad metabólica es que nuestro cerebro cuando nosotros estamos haciendo algo está gastando glucosa generalmente, ¿vale? Entonces a través de inyectar una sustancia radiactiva a esa glucosa vemos qué parte está funcionando. Entonces por ejemplo ahí tenéis un dibujo donde se ve en qué parte se activa cuando un niño escucha una palabra, qué parte cuando dice una palabra, qué parte cuando ve una palabra y qué parte cuando piensa una palabra, ¿no? Esto se les hace la actividad y se les utiliza una neuroimagen para ver cómo, qué funciona cuando se está haciendo algo, ¿vale? Eso es nuevo. Bueno, antes era vamos a ver cómo que hay aquí o qué hay allí o qué tal. Ahora ya podemos ver qué pasa cuando estamos haciendo, lo cual es un gran avance para estudiar todos los problemas que podamos encontrar en cualquier tipo de niño, adulto y montón. Entonces estamos en la neurociencia cognitiva del desarrollo, que es una nueva disciplina evolutiva que va a poder integrar los estudios sobre el desarrollo cognitivo con las evidencias logradas en los trabajos sobre el cerebro y toda la proveniente de la etología. La etología estudia el comportamiento de los humanos y de los animales, ¿vale? Entonces vamos a hacer un conjunto entre todo lo que sabemos del cerebro, todo lo que sabemos de la etología y todo lo que las técnicas de neuroimagen y las lesiones cerebrales, estudiar las lesiones cerebrales significa que cuando alguien, pues por ejemplo ahora vengo de lenguaje o tiene una fascia porque ha tenido un problema cardiovascular como un derrame o un de esto, pierde pues probablemente parte de la funcionalidad en la que estaba implicada esa parte de su cerebro y puede hablar peor, ¿vale? O si fuera otro tipo de problema, pues moverse peor o tener tal. Entonces lo que hacemos es estudiar esas lesiones cerebrales, ¿vale? Y ver cómo afectan al funcionamiento. Entonces a partir de ahí también podemos saber cómo, qué partes del cerebro están implicadas en una u otras cosas, ¿no? Entonces con todo eso hacemos la neurociencia cognitiva que va a ser mucho más completa, va a aportar mucho más información y va a poder explicar probablemente muchas más cosas. Vale, entonces empezamos por el desarrollo prenatal, antes de nacer, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando empezamos una célula masculina, fecunda una célula femenina y se forma el cigoto. Entonces en ese proceso hay que diferenciar la meiosis, sabéis que es la división celular, pero de las células sexuales, o sea de las que vienen del espermatozoide del óvulo, ¿vale? Es específica de esas células y va a consistir en que se separen y se creen células con la mitad de cada uno de ellos, ¿vale? La mitosis, no, la mitosis lo que hace es dividir la célula en células iguales, ¿vale? Entonces esa ya tenéis que saber la diferencia. Y se va a crear pues un cigoto que tendrá 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas procedentes del papa. Entonces, importante entender que el periodo prenatal se divide, se diferencian tres fases, tres partes, perdón, tres fases, tres etapas, ¿vale? Y que son la germinal, el embrionario y el fetal. La germinal es un pequeño periodo de dos semanas, ¿vale? Que ahora veremos donde se produce esa creación del cigoto y los 46 cromosomas. La tercera semana empieza el periodo embrionario y ahora veremos cómo se van generando esos órganos y cómo vamos creciendo. Lo importante es lo del proximal cefalocaudal que va apareciendo a lo largo del tema mucho tiempo, ¿vale? Cefalocaudal, de la cabeza hacia abajo. El desarrollo sigue esa norma, ¿vale? Y el proximodistal, desde el centro del cuerpo hacia fuera. Entonces se desarrolla primero el tronco y todo lo de dentro y luego toda la parte de los brazos, ¿vale? Entonces esa es la forma, ¿ok? Y eso luego lo veremos que se produce en todo, ¿vale? También en la motricidad, ¿vale? La psicomotricidad. O sea, primero vamos a tener más gruesa, luego más especialización fina, ¿vale? Porque va a ir ese momento. Y luego el periodo fetal, que es hasta el nacimiento. Como vamos a verlas todas, os he puesto el dibujo. El periodo germinal, es desde que aparece el... se fecunda hasta el blastocito, ¿vale? Se genera el blastocito. Célula con una capa por fuera que tiene la parte interior, van a ser los órganos del bebé, del niño, ¿vale? Y la parte exterior va a ser la placenta y el cordón umbilical y todo eso, ¿vale? Luego está el periodo embrionario, que son ocho semanas, en la que el niño empieza a desarrollarse, ¿vale? Empezará a especializarse, es que ya empieza a aparecer cabeza, ya empieza a aparecer el tronco, el cefálico, perdón, la médula espinal, los huesos, etcétera. Y luego ya a partir de la décima, de la octava semana hacia adelante, donde ya se va formando ese bebé, ¿vale? Dentro del hueso. Entonces, el periodo germinal, desde la concepción, el cigoto, mediante meiosis, va a ir produciendo células. Si no voy mal, lo he puesto, pero son... como empiezan a ser muy poquitas, se van duplicando por horas. O sea, es una pasada, ¿eh? Y se van duplicando por horas y aparecen un montón de células. Tres días en ir desde... vale, se va a colocar, ese cigoto se va a colocar en el útero, en la pared del útero y se va a enganchar. Va a ser cuando baje de la trompa de falopio. Entonces, se engancha ahí y es donde va a empezar a desarrollarse. Tras esas dos primeras semanas, las células se multiplican, ¿vale? En gran número. Y empezará a diferenciarse según distintas instrucciones genéticas y se irán colocando, ¿no? Tú eres para los pulmones, tú eres para el estómago, tú eres para el digestivo, perdón, tal, ¿vale? Entonces, la membrana exterior, que se llama corión, y la membrana interior, que se llama amnios, van a ser esas funciones, ¿vale? La interior va a ser el ectodermo... perdón, la... es que me estoy... estaba leyendo lo de abajo. La interior va a ser toda la parte esa interior del niño y la exterior va a ser la placenta y el resto, ¿vale? Tiene que ver con una sustancia que se llama activina. La activina, cuando las células reciban mucha cantidad activina, generarán el endodermo, que es el aparteato digestivo y el respiratorio. Si reciben cantidad media, van a generar el mesodermo, que son los huesos, los músculos, la sangre, los rillones y el corazón. Y cuando tengan menos cantidad, van a hacer el ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso, la piel, el pelo y los órganos sensoriales, ¿vale? Y eso va a ser. Entonces, ese es el quinto día, el blastocito, ¿vale? Entonces, pasamos al segundo periodo, que es el periodo embrionario, entonces se desarrollan las primeras sistemas del cuerpo. Nervioso, respiratorio y digestivo, ¿vale? En general, es el intestinante, este es solo para... Nosotros no intervenimos, los doctores ni los propios. Hay una de las sámenes que todavía no tiene nada, y yo sepa, y luego, ¿por qué más? ¿Vale? Esto tú no lo tienes, este es uno de los doctores y mides no le das. Eso es porque se han metido en psicología 12 en esta clase, porque iban a colgar algo, lo que sea. No podemos meternos por la tarde, no nos dejan, porque justamente puede pasar esto, que aparezca mi imagen ahí. ¡Ah, hola! A mí me he pasado una vez, pero bueno, ya está. Listo, ha sido un problema técnico. Bueno, habéis visto un poco caro con su vestido. Vale, entonces, el periodo embrionario. Empiezan a desarrollar y entonces es un periodo muy crítico. Aquí es donde puede pasar pues muchos problemas a la hora de si fuman, beben las madres o si hacen según qué cosas, ¿vale? Un golpe o tal, porque es cuando es más débil. Entonces puede pasar que por influencia del ambiente puede producir sorderas, paladar hendido, teguera, cualquier tipo de problemática. Es la fase más delicada. ¿Vale? Seguimos con los principios, ¿vale? Pues os he dicho que próximo distal, cefalocaudal, ¿vale? Próximo distal, cefalocaudal, siempre así. Y al final de este periodo todos los órganos ya están formados, pero de una manera muy primitiva, de tal forma que no podría el niño sobrevivir fuera, ¿vale? Y luego está el periodo fetal, que el feto aumenta 10 veces, su longitud y sus proporciones cambian. Empezamos a ver al niño más formado, más con cabeza, aunque la cabeza es muy grande cuando la hacemos, lo sabéis, ¿verdad? Entonces, pero bueno, los órganos rudimentarios empiezan a adquirir una estructura más precisa, se van especializando, se van mejorando, funcionarían más. Y empiezan las células óseas a aparecer, ¿vale? Entonces no podría sobrevivir fuera, de todas formas, hay que esperar. Pero ahí, porque tiene, bueno, porque no existe conexión entre esas neuronas del corte, no se han desarrollado todas las funciones y además está respirando con el surfactante pulmonar, que es el que permite que respire dentro de la bolsa del líquido, ¿vale? Y pueda respirar. Entonces hasta en un poco no podrá tener ese distrés respiratorio para poder vivir, ¿vale? Porque cuando salga tiene que respirar. Entonces vamos a ver el desarrollo físico. Qué feos, qué amorfos somos cuando nacemos, ¿vale? Bueno, está sobredimensionado. Los bebés no son tan feos. Aunque sí tienen una cabeza y un cuerpo desproporcionados, pero no son tan feos, ¿vale? A ver, aquí los estoy viendo. Ahora os veo a vosotros. No os veía los de casa, los siento, porque tenían la cosa para arriba. Vale, entonces, fijaos cómo a los dos meses, ¿vale? Cinco meses, recién nacido, es así. Dos años, tres años y cómo van creciendo, ¿vale? Y luego ya está la especialización de las partes del cuerpo, cómo van a ir generándose a partir de esa especialización del desarrollo. Entonces los primeros meses de vida, crecimiento es mucho más rápido que el resto del ciclo vital. Los niños van creciendo desproporcionadamente, ¿no? Es un bebé un día, lo ves al cabo de tres y dices, guau, ¿no? De cero a tres aumenta el peso y tamaño, el niño crece mucho, la cabeza se va proporcionando, va siendo más persona, va siendo más geométricamente correcta con el resto del cuerpo, ¿vale? Y a los tres años pérdida de la redondez que lo caracterizaba. Los bebés son rechonchos, ¿vale? Y luego van perdiendo esa redondez. Hay niños, yo por ejemplo recuerdo el hijo de una amiga de mi cuñada, que era, pero lo veías y era una bola gorda, pero grande, era increíble. Lo tendréis que ver ahora, es un niño normalillo, pero todo el mundo decía, este niño, por sobrealimenta, nada de eso, estaba hinchadote, era un bebote, creo que me lo llamaba, pero es que cambia y evoluciona y de repente hizo un cambio y se adelgazó y está, pero es un tirillas además, es que no tiene nada que ver, ¿vale? De tres a seis años, bueno, los niños van evolucionando evidentemente, son como más bebitos, más rechonchos físicamente, ¿vale? En la primera infancia van adelgazando y empiezan a tener una imagen más atlética, ¿vale? Eso se produce. La cabeza sigue siendo más proporcionada y van cogiendo fuerza en los huesos y por tanto las detrezas motrices, esa es la fase psicomotriz, ¿no? De tres a seis años, donde les enseñamos empiezan a andar pronto, pero donde cogen equilibrio entre dos y cinco o seis años, ¿vale? El equilibrio real, no el que, bueno, yo tengo equilibrio pero me voy tambaleando, ¿no? Cogen equilibrio, van cogiendo la psicomotricidad, a los seis años pueden empezar a coger objetos muy finitos, ya tienen esa capacidad, tú en la escoleta les haces comer, pero les cuesta coger la cuchara así, ¿no? Con la mano, como así, ¿no? Es como muy primitiva, ¿no? Y a partir de ahí va a ir desarrollando esas destrezas. Y infancia intermedia, donde ya que les enseña aumentando el peso, las diferencias de cada uno con los demás empiezan a ser muy claras, ¿vale? Se ve mucho el cuerpo ya y la cara y todo esto y las niñas siempre retendrán un poquito más de líquido adiposo, ¿vale? que los niños, ¿qué? Y todo eso lo haremos el resto de nuestra vida. Cuando habláis de anorexia o de problemas del peso, cuando las mujeres les dicen, bueno, es que siempre vamos a tener más grasa que los hombres, siempre vamos a tener el de eso, porque es nuestra naturaleza, tiene un motivo, vamos a ser madres, el calor, la supervivencia, es que tiene todo su motivo. Lo que pasa es que las modas parecen olvidar todo lo biológicamente determinado, ¿vale? En la adolescencia, pues se dan unos cambios muy importantes a nivel físico, de repente crecemos, es un repentino en talla y peso que empieza antes en las niñas que en los niños. Las niñas se desarrollan antes y lo veremos cuando hablemos de la adolescencia. De hecho, las niñas lo desarrollan todo antes. Dura alrededor de dos años y síntomas de madurez sexual. Ahora empieza el cambio. Esto estamos hablando de la pubertad, que la pubertad es entre los 10, 11, 12 años, ¿vale? No se ha adelantado, sigue estando en el mismo momento en que estaba, ¿eh? Eso que dicen que la gente se ha adelantado es un poco extraño, pero no es tan real como dicen. Las características sexuales primarias, la maduración de los ovarios, útero y vagina y se alcanza la menarquía, es decir, la menstruación, ¿vale? Empezamos. Los niños, pues se agranda y madura el pene, los testículos, la próstata, ¿vale? Y las vesículas seminales y empiezan a presentar el esperma teniendo la orina, ¿vale? Características sexuales secundarias. Pues empezamos con el crecimiento del pecho, ¿no? Y todo el vello público y axilar. Y en los niños también se les cambia. ¡Ay, tengo un niño que se le está cambiando la voz! ¡Y habla así ahora! ¡Ten una voz como que da! Y yo le digo, ¡ay, madre mía! Pero tiene 14 años, es mayor para cambiarlo, él lo está cambiando ahora. Y tiene esa voz horrorosa de pito que de repente es así, pero bueno, no! Es terrible, ¿vale? En los niños se nota mucho el cambio de voz en la niña, no se nota tanto, ¿vale? Y en ambos pieles áspera y mayor cantidad de grasa. Arnés, ¿sabéis, no? Habéis visto a los adolescentes con aquellos garantes que tienen. Vale. ¿Qué factores son los que más afectan al crecimiento y a la madurez del ser humano? Por supuesto, la herencia genética tiene un papel importante, ¿vale? Porque nos marca esos pasos, nos marca la evolución y nos marca cómo vamos a nacer, con según qué carácteres y con según qué cosas, ¿vale? Ahí lo tenemos. Pero la nutrición es muy importante, ¿vale? La mala nutrición acompañada de deficiencias de tipo intelectual, el crecimiento es más lento y la pubertad más tardía. Los niños, bueno, si hay desnutrición prolongada, especialmente para todo el periodo de gestación y los primeros años de vida, muy importante que los niños coman y coman bien, ¿vale? Y cuando ya hay desórdenes alimentarios, como la anorexia nerviosa y la bulimia, con la obesidad, pues son riesgos de salud. La anorexia, ¿sabéis qué provoca? Bueno, riesgos de salud, debilitamiento de los músculos porque se pierden, ¿vale? Elasticidad y dejan de consumir. La piel seca, evidentemente, porque no hay hidratación porque la comida es parte de agua y se hidrata el cuerpo también de ella, ¿vale? E incluso pérdida de la menstruación, ¿vale? Esto con las personas con anorexia nerviosa que dejan de comer, sabéis que es la que deja de comer y se pone a hacer deporte y a veces usa diuréticos y usa de todo, ¿vale? La bulimia, por otro lado, que son los atracones más el vómito, la purga, ¿vale? Daña dientes, irrita encías, produce grietas en los labios y es una de las que puede provocar la muerte porque estás provocando un cambio en el sistema digestivo y estás haciendo una función vital, estás estropeando, ¿vale? Entonces se aumentan los niveles de potasio, me parece que es, no me hagas mucho caso, pero hay una sustancia biológica que se aumenta y entonces, lo veremos en tratos de alimentación, y entonces puede incluso provocar cardiopatías y muerte, ¿vale? La bulimia más que la anorexia o la anorexia es por deshidratación y a muerte aquí, terrible, ¿vale? Y luego está la obesidad. Cada vez hay más personas obesas, las niñas tienden a llegar a la pubertad antes que las no obesas, cuando son obesas, ¿vale? La menstruación también puede llegar antes, ¿vale? Pensad que obesidad no es estar bien nutrido, ¿vale? Obesidad es malnutrición también. Cuando hablamos de obesidad, hay gente que dice, pero ahora comemos mucho y tenemos mucha nutrición y tal, pero mal comemos mucho, hay mucha química, muy poco salud, saludable. Entonces, nutriciones estamos hablando de comer sano, no de comer mucho. Entonces, la obesidad es mala, ¿vale? Entonces, los niños dan el llamado estironantes que los no obesos y problemas escolares y sociales de incorporación, de aceptación y digan lo que digan, pues se meten mucho con ellos y he tenido... El caso de la bulimia, mi bulímica actual, que cada época tienes alguna, las anorexia no las soporto, me caen muy mal, os lo digo, de bulimia actual, todo empezó porque le mandaron unos correos anónimos, diciéndole que era fea, que era gorda, que no sé qué, y la niña se metió en esa rueda, menos mal que se asustó y ella lo comunicó a los padres, ¿vale? Pero si no se llega a asustar, la niña está vomitando y comiendo como una loca, porque se asustó a los 6-7 meses. Vamos, tuvimos mucha suerte. Todavía hoy, después de un año y pico, que ya está de alta, pero viene, vino el otro día, de vez en cuando viene, sigue teniendo en cuanto le dicen algo, va a cambiar de colegio, ahora cambiaba de colegio, tal, le vienen los pensamientos de vomitar, siempre, es una cosa brutal, ¿vale? Porque se llevan a hacer emocionalmente, muchas veces viene por eso, por un mal comentario, ver que las amigas eran más altas o más delgadas o más tal, y todo eso empieza por ahí. Bueno, el ejercicio y la actividad física diaria hace que se crezca mejor, porque se producen más químicas y más cosas, ¿vale? Entonces, las mujeres que practican también deportes de élite, sabéis que también pueden perder la menstruación, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es el retraso? El retraso en que llegue normalmente se provoca. ¿Hablas de las gimnasias rítmicas y de esto? Eso muchas veces se provoca. Si se les dan pastillas para que no aparezca la menstruación, o sea, se alarga el periodo hasta que yo sepa. Al menos lo que yo sé. A lo mejor estoy súper equivocada y me van a denunciar, pero que yo sepa se les ayuda a que no les venga. Me vino con normalidad, ¿vale? Pero estamos hablando a lo mejor de élite, élite, que cuando hablan de élite, a lo mejor te están hablando de las que están todo el día metidas en un gimnasio, que además suelen estar en centros especiales, ¿no? O sea, ya son deportistas que están encerrados para eso, no hacen otra cosa casi, ¿no? Pues eso. Bueno, la clase social parece influir en el crecimiento también porque hay variables asociadas, evidentemente. Nutrición. Las clases medias altas comen mejor, evidentemente, porque tienen más recursos, pueden acceder más a según qué tipo de alimentación, ¿vale? Tienen más cuidado a la salud, tienen acceso a los medicamentos, pueden, pues también la higiene, es que todo afecta, ¿vale? Luego están las deficiencias físicas, según qué tipo de pituitaria, cuando la pituitaria o la hipófesis, la tiroides y la hipófesis. La tiroides, pues funciona mal, pues sabéis que el crecimiento se relega. Yo tengo un niño que tiene el problema del crecimiento, no es enanismo, ¿eh? Es un problema en la glándula del crecimiento, entonces es bajito y se siente muy, muy, muy mal, porque a lo mejor, si tú lo ves, le pondrías 10, 11 años y tiene 15, es muy bajito, ¿vale? Entonces eso también repercute en él y tal y tiene un problema, él tiene un problema en la glándula esta del crecimiento. Traumas o avisos psicológicos, ¿vale? Pueden provocar el detecimiento del crecimiento. Hay hogares donde la agresividad, abuso de alcohol, de abuso de los niños, baja estatura y bajo peso, ¿vale? Se pierde esa característica, esa evolución, ¿vale? Y encontraron que en hogares en característica de niños bajo nivel de glándula pituitaria, incluso afecta a niveles biológicos, ¿vale? Pensad eso. Hay siempre relación causa psicológico-biológico, ¿vale? Se estudia, de hecho, por ejemplo, en casos de la amígdota y la agresividad y tal, se estudia si las personas eran agresivas antes de que la amígdala creciera, que tienen la amígdala más grande, lo sabéis. Se estudia si es causa-efecto. Es decir, si empiezan a agredir y eso hace que la amígdala aumente o si la amígdala aumente y luego empiezan a agredir, ¿vale? Se intenta saber. Y estos siempre son ejemplos que se dan de gente que no teniendo un problema real se le ha detectado luego una transformación biológica, ¿vale? En los somatoformes, cualquier cosa, por factores ambientales. Por eso el factor de cuidado de los niños, la protección es tan importante. ¿Vale? Luego estamos en el desarrollo psicomotor. Fijaos en eso. El desarrollo psicomotor supone la base del desarrollo cognitivo, del lenguaje, del social y del emocional, ¿vale? Entonces, entre los dos años y medio. Y los tres, cuatro, cinco, hay que hacer psicomotricidad, ¿vale? Porque es donde se van adquiriendo esas habilidades que harán, ¿vale? Que en el niño es la manifestación de ese sistema nervioso y donde se está desarrollando y donde se está promoviendo que después se produzca esas otras habilidades, ¿vale? Entonces, todo lo que es la locomoción, el desarrollo de la postura, toda la presión, todo lo que sucede, todo el tema de usar el cuerpo, brazos, tal, la psicomotricidad en sí, ¿vale? Va a hacer que el sistema nervioso central también vaya mejorando y vaya adquiriendo habilidades. Entonces, en cuanto a la locomoción y el desarrollo postura, estamos hablando de las habilidades motoras gruesas. Correr, saltar, subir escaleras, trepar, todo lo que sea lo bestia, ¿vale? Estamos hablando de tirarse al suelo, rodar, todo eso, ¿vale? Es lo que se suele hacer. Entonces, dos primeros meses de existencia de IVAB va aumentando, ¿vale? En la grasa, por eso son pepones y muñecotes, ¿vale? Los niños, pero no musculatura, ¿vale? Entonces, hace movimientos pues de hacer así, pero no sabe ni lo que hace, son estereotipados. A partir del quinto mes va ganando esa corporalidad, esa estabilidad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empieza a que el centro de gravedad se dirija hacia abajo, las piernas se estiran y los hombros se ensanchan, que es lo que permite que haya más equilibrio, ¿vale? Si tienes los hombros muy estrechitos y las piernas muy anchas, pues el equilibrio puede fallar, ¿vale? De hecho, normalmente esto y la cadera van un poco en sintonía, digamos, ¿vale? Por el tema del equilibrio. De todas formas, los haces andar, yo los hago ir a rodillas, de rodillas, así súper estirados y entonces cogen equilibrio. ¿Vale? Con ocho o nueve meses la mayoría de bebés ya pueden gatear, ¿vale? El gateo es necesario para el desarrollo, ¿vale? Yo recuerdo un niño que no gateaba, no gateó y le tuvimos que enseñar a levantarse del suelo. El tío no se levantaba. Un problema de los padres, evidentemente, por parte, pero yo le tuve que enseñar y yo en la clase de psicomotricidad le enseñaba a poner las rodillas en el suelo porque él no, no, él concebía estar sentado y estar de pie. De hecho, se tiraba a pumba. A la hora de sentarse, él no hacía los gestos de sentarse poco a poco ni nada de esto, ¿vale? Y a la hora de levantarse, entonces yo con las manitas le colocaba las rodillas, venga, vamos, taca, taca. Fue una de las intervenciones de la escoleta donde le enseñamos a levantarse, a partir de que yo le enseñara a poner la rodilla, primero una, venga, pon la rodilla. Y el niño no tenía, no iba a hacerlo, era una pasada, pero nunca gateó ni usó las rodillas. Entonces empezó a usar las rodillas conmigo, digamos. Un poco es el juego de esto, ¿vale? Entonces, eso fue un caso llamativo. Esto tenía, estamos hablando de dos años, a partir de dos años, mínimo dos años debía tener. Y no era capaz de levantarse solo del suelo. No sabía. Le enseñamos. Le enseñamos, claro, lo cogió, luego fue rápido, luego no fue nada, pero no había captado el movimiento de la rodilla. Entonces, claro, todo lo que es el movimiento físico supone poder explorar el mundo, ¿vale? Ir a tocar, ir a mirar, sentirse libre también, ¿vale? Acercarse a otros, alejarse, más peligros, eso también es verdad, ¿vale? Y más normas y rutinas, porque te riñen más, te hacen estar más tiempo sentadas, no te muevas, todo eso es adquirible, porque claro, no es lo mismo un niño que no se puede mover, que nadie le riñe, a un niño que ya se puede mover, que todo el mundo, que te quieres, que no vayas, que no toques, que no sé qué. Entonces empezamos una evolución que a pesar de ser, yo me muevo, es más allá de eso, ¿vale? Entonces la consecuencia del principio cefalocalal es que gracias al crecimiento del esqueleto, que es también en el músculo, órganos internos y el desarrollo cerebral se va produciendo ese desarrollo. Y aquí tenéis las imágenes de, creo que está hasta el niño, no lo sé, ¿vale? Entonces el niño primero aprende a rodar solo. Los bebés, de esto hablaremos en los reflejos nuevos, el bebé gira, ¿verdad? Y se coloca siempre para estar con la cabeza así. Entonces el movimiento este que hay en el número uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, es un giro circular, ¿vale? El niño que está así, el niño gira en redondo y se coloca para estar así mirando con la cara, así, ¿vale? Ese es él. Ese es uno de ellos. Luego empieza el rastreo, ¿vale? Vamos rastreando y después, el micro se ha caído, y después vamos ya a gatear, ¿lo veis? En la nueve empieza a gatear. Luego pasamos de esa misma postura semi-gateo, ¿vale? A empezar a... ¿Veis cómo se sienta el niño? ¿Lo veis? Vale. ¿Veis cómo se tiene que levantar? ¿Veis que se levantan con gateo? ¿Vale? Si no hay gateo, puede haber problemas a la hora de levantarse. ¿Vale? La gente me dice, ¿por qué, Pilar? Eres tan pesada con que los niños gateen. Yo les hago gatear. Digo, ¿por qué es importante? Porque las rodillas tienen su función. Pero luego no. Luego se puede levantar un niño real. Pero esta postura también se la hago hacer yo. El andar con el culo arriba también se la hago hacer a los niños. Porque son importantes para que ellos adquieran esa movilidad y esa agilidad. ¿Vale? Esto lo trabajo todo en la psico. Claro, en la psico. ¿Qué queréis? ¿Vale? Las habilidades para usar las manos, ya estamos hablando de habilidad fina. ¿Vale? Entonces, al hablar de habilidad fina, hablamos de una cosa que Brunner llamaba la inteligencia manual. ¿Vale? Que habla de que los niños cuando ya saben manejar cosas y empiezan a ver los hábiles con las manos, es un poco una capacidad de resolución y de pensamiento. ¿Vale? Entonces, inicialmente es un acto reflejo, no hay voluntariedad. El niño no coge las cosas. Si le pones algo delante, acierta. Llega a acertar. ¿Vale? Pero no hay un voy a coger esto y lo hago. ¿Vale? Luego dos meses tratan de coger objetos con el puño cerrado. Esto lo veremos el próximo día. ¿Vale? Con cuatro o cinco meses es capaz ya de coger objetos con las manos abiertas. Voy a coger así. ¿Vale? Y luego, a partir de un mes ya es rápido, ágil y preciso a la hora de coger lo que quiera. Chaca. Con la mano siempre en grande. No estamos hablando de esto. Esto es más adelante. El coger. Lo he puesto en un dibujo. A los doce meses, todo lo toca con la mano. ¿No? No estáis... Es que todo lo toca. Luego todo se lo lleva a la boca. Pensad que también, claro, la de esto es otro tipo. Entonces, segundo año, desarrollo motor en su conjunto. Empezamos a mantener equilibrio, a movernos sin problema y a manejar los objetos de manera eficaz. Ya puedo coger algo y llevármelo. ¿Vale? Nosotros tuvimos un niño también, voy a contar caso de la tableta que es donde más. Se da esto. Que no andaba. No andaba. El otro día vi a la madre y me dijo anda. Y habla con los codos. No andaba ni hablaba. Era un misterio. Y para enseñarle a andar, le dimos un... Lo hacíamos cogerse a un muñeco. Entonces él andaba, él estaba en mi clase de psico, le andaba, le dábamos un muñeco, cogía el muñeco y andaba. Porque creía que lo llevaba alguien cogido, pero si no, no andaba. Entonces le plantamos el muñeco, descubrimos, no andaba. Y en casa menos. O sea, en la escoleta conseguimos que hablar, en casa no andaba ni para atrás. Y además es una... La madre era amiga de mi hermana, es amiga de mi hermana. Entonces, claro, por eso lo sigo viendo. Y entonces no andaba. Y entonces le dábamos, claro, le dábamos a aquel muñeco, el niño cogía, se creía que tú lo llevabas y entonces andaba. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces le tenemos que enseñar a andar. Siete años para ser... Son muy poquitos los que no lleguen, ¿eh? Muy pocas, tres o cuatro casos en cinco o seis años que os pueda explicar de niños que no adquieren esos movimientos. Alguna cojera, algún desequilibrio, ¿vale? Pero por realidad general no casos muy graves. Con siete años es cuando ya uno tiene la locomoción. Con siete años. Nosotros pedimos a los niños de cinco que ya tengan la coordinación y no sé qué. Yo los hago casi con dos años y medio que coordinen manos y piernas. ¿Vale? Con siete años, ¿vale? Para que lo tengamos claro y cuando alguien nos demande nos diga, bueno, ¿cómo? A ver, tranquilos, que todo eso se va aprendiendo. Qué ruido más raro, ¿no? Vale. Más fantasmas. Halloween. Es Halloween. Desarrollo psicomotor, el hecho privilegiado entre el desarrollo físico y el intelectual. Ya que la capacidad del niño para moverse le facilita no solamente información del mundo físico y social, sino información para conocerse y reconocerse. Se trabaja mucho a nivel de equilibrio de todo lo que diga, queráis, el cuerpo, ¿vale? Dos manos, dos piernas, el aprender conocer su propio cuerpo y luego se trabaja también con espejos para que él se vea y se identifique a sí mismo y se trabaje el yo. Todo eso es psicomotricidad. Es el desarrollo psicomotriz. Y ahí empieza la identidad personal, la memoria, todo, todo se trabaja ahí, ¿vale? Y os he puesto un modelo de un niño de cómo agarra, ¿vale? Entonces, mirad, el de abajo, bueno, el de arriba es como en un cubo, pero el de abajo es el... Con uno, un año y medio, él se coge así. Todo se coge a lo bestia, ¿vale? Luego empezamos con coger cosas raras y hacer cosas raras. Y luego, a los cuatro y medio, siete, ¿eh? Entre esos, empieza, puede la psico fina, ¿vale? Entonces, todo eso, a los dos, tres años, les enseñamos pues a abrochar botones que les cuesta muchísimo, apretar. Que ahora, por ejemplo, cuando yo les pongo los zapatos, yo les enseño la psicomotriz y al final las trabajamos mucho con los zapatos en psico. Se tienen que poner los zapatos solos. Claro, se sentan así, como conme los zapatos y que se me calla. Como cogen el velcro de los zapatos así y me atinan y yo les digo, venga, cógelo, venga, va, va, que lo pegamos. Y entonces hacen así con manotazos porque todo es manotazo de momento, ¿vale? Están en un periodo intermedio entre dos y tres años, ¿vale? Pero bueno, es un desarrollo que tienen que ir adquiriendo y que también, pues luego, cuando se trata de escribir, la fina en las mujeres la tenemos más rápido que los chicos. Los chicos les cuesta más escribir, por ejemplo, sabéis que los chicos tienen peor letra que las chicas, pero es un efecto de esa psicomotricidad fina, ¿vale? La gruesa la tienen mejor ellos que nosotras, es un poco diferencial, ¿vale? Bueno, el desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral humano es durante mucho tiempo, os acordáis que ya lo hablábamos, tiene mucho desarrollo postnatal y las capacidades específicas no resultan de una nueva zona, sino de que van aumentando las partes corticales, nuestro córtex, ¿vale? El córtex cerebral es el que nos hace ser diferentes. La prolongación del periodo es, nosotros nacemos, nuestro cerebro no está constituido y se va constituyendo y se va creando, porque va creando nuevas conexiones nerviosas y luego las va podando y las vuelve a crear, hace unas cosas maravillosas, ¿vale? Entonces, veis ahí el cerebro, cómo empieza, ¿vale? Se va creando, a los 100 días sería la última de la fila de arriba y luego cómo vamos teniendo el desarrollo y veis qué grande se llega a hacer en comparación con el resto del cuerpo, ¿vale? Cómo nacemos, ¿vale? Entonces, el desarrollo cerebral prenatal es un aumento del tamaño y creciente relevante de la corteza cerebral, ¿vale? Las neuronas que posee el bebé han sido generadas en la mayor parte de los primeros meses del embarazo. Cortez cerebral, a los 4 o 5 meses el proceso de inmigración neuronal ha permitido que existan tres estratos diferenciados, ¿sabéis que vamos teniendo los tres cerebros? El cortez, la parte de abajo del cerebro, el primitivo y el cortez, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que sale? Vale, ya lo diré, igual ya lo diré. ¿Sabéis que tenemos tres niveles cerebrales? Cuando nos desarrollamos nosotros tenemos el bulborraquí, no estoy hablando del cerebro, la parte del bulborraquí, del cerebelo, ¿vale? Claro, es que yo decía, no puede ser que mi apuntadora no se lo sepa que se lo sabe toda la chica. Vale, el cerebelo, la parte del tal, amoipotala, y luego el cortez, ¿vale? En las tres partes. Eso va desarrollándose también en el bebé y va creciendo y va apareciendo, ¿vale? Entonces el cortez cerebral a partir de los 7 meses de embarazo se alcalce casi 6 estratos finales de la corteza cerebral, ya empieza a estar súper formado, ¿vale? Entonces, principales características del desarrollo, que el crecimiento después de haber nacido se cuadruplica, ¿vale? O sea, cada vez se nos hace más grande el cerebro, ¿vale? Así como el otro se va proporcionando, se va creciendo. No se basa en el número de neuronas, sino en el número de aumento de complejidad de las dendritas y de las conexiones, ¿vale? Entonces no es que aumente realmente, bueno, aumenta las neuronas también, pero sobre todo aumentan esas conexiones y todo el incremento del proceso de mielización, que es como a través del cual se produce esa comunicación entre neuronas, ¿no? La mielina. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que se poda. Es decir, vamos a hacer limpieza. Todas aquellas que no sirvan o que no se utilicen o que no funcionen, se podan. Entonces existe un proceso de pérdida selectiva del desarrollo cerebral, sobre todo en la densidad sináptica, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa después? Que se vuelve a sobreproducir, ¿vale? Y se vuelve a hacer. Entonces, ¿qué pasa después? Que se vuelve a podar, ¿vale? Hay una última, considera una última poda en la adolescencia, ¿no? Cuando los papás te preguntan, pero es que es una adolescente, ya tiene que tal, y tú dices, bueno, que todavía está en proceso, las neuronas todavía están ahí. Hoy en día incluso se cree que de adultos, ¿vale? O sea, cuando hay una estructura que falla, sabéis que las estructuras colindantes pueden adquirir las funciones partes, no perfectas, pero partes de esas funciones. También se debería un poco a esa creación de sinapsis neuroanatómicas, ¿no? Neurológicas, que harían que se crearan nuevas conexiones, ¿vale? Entonces se cree que también pasa en los adultos, ¿vale? Entonces la plasticidad cerebral, ¿qué es? Pues esa capacidad que tiene de irse desarrollando y creando nuevas conexiones y creando nuevos caminos o vías, ¿no? Para generar pues lo que tiene que hacer el cerebro, las funciones que le corresponde hacer, ¿vale? Entonces ahí se basa mucho trabajo del psicólogo, porque si puedo reestructurar, hacer nuevas conexiones, va a funcionar mejor. Entonces yo cuando les explico a los adultos les digo, mira, tú en tu cerebro tienes unos caminos marcados, nosotros tenemos que volver a buscar caminos diferentes y crear. Imagínate en un bosque que te vas de excursión, te encuentras el camino por el que pasa todo el mundo y luego zonas con las que no pasa nada y pues nosotros tenemos que crear esas nuevas zonas para hacer, cualquier cosa que hagáis en psicología como es cambiar un pensamiento tal, tiene que haber una nueva vía, ¿no? Alternativa. Entonces un poco eso que nosotros tengamos en cuenta que se puede cambiar incluso de adultos, ¿vale? Entonces diferentes zonas corticales pueden servir de base a diferentes representaciones dependiendo de la entrada que reciban la estimulación, ¿vale? Pero no parece existir zonas funcionalmente determinadas en según qué casos. El lenguaje sabéis que parece que está más determinado para el lóbulo izquierdo, todo el hemisferio izquierdo, toda la zona del cerebro tal, para unas cosas, para otras no, ¿vale? Entonces el proceso de crecimiento y proyección de dendritas que comenzó en el periodo prenatal, sigue durante la infancia, llega a la adolescencia y tiene su álcido, pero tiene su puntuación en el primer año de vida, evidentemente que es donde más va creciendo y más se nota ese desarrollo, ¿vale? Eso es ascenso y caída, poda recogida, ¿no? Cortamos, crece, cortamos, crece, ¿no? Entonces el principio establecido por Donald G, por el que las conexiones sinápticas más activas se fortalecen, es decir, lo que se practica o se utiliza se fortalece y lo que no se utiliza o no se practica se debilita, lo cual nos da el pauta de recuperación, ¿no? ¿Por qué cuando un niño no lee le hacemos repetir, repetir, repetir? Porque todo lo que se activa se fortalece y por tanto podemos activar ciertos aspectos del desarrollo neurológico para que el niño adquiera esas habilidades funcionales y no las pierda o las fortalezca, ¿no? Eso es la idea un poco de la rehabilitación de cualquier tipo de trabajo que podamos hacer. ¿Qué pasa con las otras edades? ¿Vale? Pues la densidad sináptica aparece a diferentes edades según diversas regiones corticales, ¿vale? Entonces, se ha estudiado con la glucosa, ¿no? Sin ansias como a través de media de consumo cerebral de glucosa, ¿vale? Entonces se dice que en la adolescencia se produce esa segunda oleada de desarrollo cerebral y corte, joda, ¿vale? Que es cuando los padres no entienden nada, el niño tiene sueño, tiene más sueño, está más cansado, cambia mucho, ¿vale? Entonces se produce, pues eso, se ahorran recursos. Yo les digo a los papás que lo que hace el niño es que todo lo que no le sirve, si él hacía para ir a un sitio, hacía pam, pam, ahora ha aprendido a hacer así. Y todo eso hay que quitar, ¿no? Se poda. Entonces los padres lo de la adolescencia no lo tienen muy claro nunca, nunca, ¿vale? Entonces cuando todo esto le podáis dar información de, bueno, es que su cabeza está variándose, se están creando nuevas conexiones, tienen más pensamientos, claro, también está el desarrollo de todo el pensamiento abstracto y todas estas cosas. Tiene más pensamientos, tal. Digo, bueno, está en proceso, en proceso de hacer algo. Entonces le decimos, pues los papás dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? No tienen esa visión. Parece que ya es mayor, ya tiene que haber terminado y ya está, ¿no? Esta es un poco la visión de ahora se va a hacer responsable, serio y no va a querer hacer nada de lo que quería hacer todos los chavales, ¿no? Y tú le dices, bueno, bueno, no. Entonces, el lóbulo frontal la poda continua hasta la edad adulta, ¿vale? Es decir, todo aquello que nos utiliza va. La corteza frontal es la encargada de todas las funciones ejecutivas, ¿vale? Que es organización y planificación, o sea, cómo hacemos las cosas, qué procesos cognitivos se implican en cada cosa, etcétera, ¿vale? A partir de los 25 años la poda sináptica finaliza, ¿vale? Ya hay un establecimiento de esas conexiones para realizar de manera adecuada todas las tareas cognitivas. Pensad que estamos hablando de hasta dónde se dice que está el desarrollo del pensamiento abstracto, del pensamiento ya último tipo de pensamiento que se dice que adquirimos los seres humanos durante el desarrollo, que veremos, ¿vale? Eso sería ya desde el concreto y el siguiente, ¿vale? Pero no tiene que tener que tener que tener que tener que tener una nueva conexión. ¿No? Si no tienes que tener 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 la última poda... La última poda, la poda general, esta última. Así, tal, las nuevas conexiones, cada aprendizaje puede ser una nueva conexión y tú sigues aprendiendo, ¿vale? Lo que sí es la poda sináptica esta tan llamativa, quizás. Lo que yo te digo, que les digo a los padres, es llegar a un punto en que esa poda más llamativa que se ha producido en diferentes momentos durante la niñez se hace en la adolescencia para encontrar los recursos más ágiles. El cerebro es inteligente. El cerebro es una maquinita muy, muy capaz, pero que ahorra mucho. De hecho, el principio de economía cognitiva es lo que es más fácil de recordar. Se recuerda lo otro, no tanto, eso, ¿vale? Entonces, ese proceso de poda es también eliminar vías muertas también, a ver. Entonces, el grande, grande se produce en la adolescencia. Y luego se producen las conexiones, pues lo que hablábamos. Yo me voy a aprender a nadar o yo me voy a aprender a la gente a aprender, ¿vale? Quizás le cueste más la habilidad tal, pero sí se produce eso, ¿vale? Sí se produce la conexión, ¿vale? Y gente mayor que ha perdido, pues eso, el habla, por ejemplo, es que ahora hablábamos del habla de una persona, contábamos un caso que pierdes parte de una zona, pero que el resto, las circundantes, ayuda, recogen un poco esa función. Y se utiliza, perdón, sigue habiendo esa plasticidad un poco más light, no tan bestia, pero es que no puede ser tan bestia, porque ha sido muy grande, ¿vale? Entonces, es imposible que se mantenga al mismo nivel, no puede ser, pero sí que se va, sí que sí, sí que sigue habiendo cierta capacidad de recuperación y de tal. Veremos el ABC, cuando vemos el último tema, que es el último tema del libro, cómo explican que no todo lo que nos ha contado de la vejez es real, que no se pierde tanto, se pierde velocidad de procesamiento, se pierde rapidez, pero la memoria se mantiene mucho, ¿vale? Entonces veremos un poco que no están, a ver, aparte de que luego haya una demencia o un problema más grande, no es tan claro que se corte ya, y ya está, ¿vale? Se dura. Vale, entonces, ¿qué es el proceso de mielinización? Pues está sujeto a cambios importantes durante la adolescencia, la mielina, que es la que recubre las células, perdón, las neuronas, lo que hace es que se produzcan saltos, ¿no? Sabéis, se producen saltos y la corriente va más rápido, entonces todo es más rápido, ¿no? Entonces la mielinización se producen oleadas también, ¿vale? Entonces los cambios más importantes se producen en esa adolescencia, a la hora de las neuronas. Entonces la actividad cerebral del adulto es inferior a los niños, ¿vale? En la edad adulta se producen desarrollos cerebrales específicos, continúa la plasticidad, ¿vale? Es lo que tú decías, pero más específico, ¿vale? Incluso crecen nuevas neuronas, pero más concreto, no es tan... Claro, es que ya no puede ser tan grande porque ha habido una evolución y ha habido toda una adquisición, entonces tiene que ser un poquito menos, pero bueno, sigue existiendo, ¿vale? Tanto la formación y desarrollo de las neuronas como la proliferación y sobreproducción de la sinastis son procesos bajo control genético, también en determinados genéticamente, no vamos a cambiarlos. Esto viene así, cada X se produce la poda, ¿vale? Entonces la poda y el establecimiento de nuevos circuitos y nuevas sinásticas son procesos influenciados por el ambiente y la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la poda se va a dar genéticamente, pero el proceso de poda y de qué se usa más y de qué menos y qué procesos sinásticos va a estar influido por el ambiente y la experiencia que tengamos en un aspecto. Si yo trabajo más con unas cosas, pues eso se va a quedar más. De hecho, hay experimentos en adultos sobre algún tipo de inteligencia que se ha visto que según el trabajo que tengas la tienes más desarrollada, ¿no? Sabéis el tema de los taxistas, que se ha estudiado, que cerebralmente tienen más desarrollado todo lo que se encarga de la organización espacial y de identificar calles y tal. Y entonces esto viene dado por la experiencia, ¿no? Y ellos han focalizado más en eso y lo tienen más desarrollado que personas que no se dediquen a eso. ¿Vale? Desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa con los periodos sensibles? Bueno, sabéis que la practicidad córtica existe durante la infancia, la existencia de un periodo sensible en el desarrollo. Los periodos sensibles son aquellos que se dice que son especialmente susceptibles de que se tiene que aprender algo durante ese periodo y si no se aprende, pues probablemente luego será más costoso de aprender. ¿Vale? Vuelvo al lenguaje porque es el mejor caso. Entonces se hablaba antes de un periodo crítico que era que si no aprendías una cosa durante ese periodo ya no la podías aprender. En el caso de los animales es la impronta, ¿no? El seguimiento este de si ven a la madre salir detrás o tal. ¿Vale? En caso de las personas humanas, pues lo que más ha estudiado es con el lenguaje. ¿Vale? Entonces ha estudiado que si un niño durante, desde las dos hasta los catorce, quince, no ha tenido estimulación lingüística, pues hasta donde puede llegar o no, adquirir luego un lenguaje y entenderlo y comprenderlo. Se ha estudiado con los casos de niños salvajes. ¿Vale? Niños o niños de privados o privados de estimulación porque los padres los han encerrado y por lo que sea. Entonces se sabe que no existe un periodo crítico exactamente en los seres humanos, sino que hablamos de un periodo sensible. Es decir, que hay un periodo en el cual estamos más sensibilizados para aprender según qué cosas. Porque eso es otro aprendizaje cognitivo y otro aprendizaje igual que cualquier otro. ¿Vale? La relación emocional, a pesar de que todos tengamos la teoría de la mente o tengamos tal. Yo os he hablado ya antes de que la empatía y según qué tipo de afectos se aprenden. Entonces si yo siempre he estado con gente muy distante, no es que yo vaya a ser distante, pero sí tendré un comportamiento distante. Gente que ha tenido problemas de maltrato tal, si tiene un comportamiento aprendido más distante, ¿vale? Y le gusta que le podamos enseñar. Entonces sí, el periodo sensible, lo que pasa es que no se habla de periodo crítico. Es decir, es más largo y parece que no es tan importante, sino que se aprenderá. No se aprenderá bien del todo, pero se aprenderá más, ¿vale? Que eso es decir, pues si no aprendes casada, ya no puedes aprenderlo. ¿Vale? Hoy en día hablamos de periodos sensibles. Luego estamos en la existencia de periodos sensibles en otras, pues se van a facilitar si se tiene experiencia adecuada, en el momento adecuado, en el desarrollo del lenguaje. Es decir, si yo me pones a hablar y hablo con gente y tengo estimulación verbal, pues desarrollaré mejor el lenguaje que alguien que tenga menos estimulación o que reciba menos información. ¿Vale? Por eso los bebés, pues hay que hablarles mucho. Pues claro, si no les hablas tanto, pues el niño recibe menos información. Aprende menos, es que es así, no tiene mayor historia. ¿Vale? Las bases neuronales del desarrollo. Pues la memoria incluyen conjuntabilidades. Aquí hablamos de los procesos cognitivos explícitos y de los implícitos. ¿Vale? Sabéis que los explícitos son los que tengo que hacer algo, ¿no? Comienzan en la segunda mitad del primer año de vida. Empezamos un año y medio, más o menos, ¿vale? Entonces, es cuando un bebé ya puede reproducir un modelo, por ejemplo. Entonces, yo ya, si tú haces esto, yo hago lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo mismo que haces tú. Pero la primera memoria como tal, se hablaría de cuando se hace la imitación diferida. Si yo te he visto a ti hacer esto y yo el que hago un rato en mi casa hago esto, como lo hacías tú. Entonces, ya estoy imitando algo que tú has hecho, pero estoy esperando y lo estoy haciendo después, ¿no? Como cuando mis niños en su casa se castigan al rincón. Pero mis niños de la escoleta, si pegan, están castigados al rincón. Entonces, como siempre pegan al principio, siempre están castigados al rincón algunos, ¿vale? En casa viene desde un pilar y digo, ¿qué? Se me ha ido al rincón solo. Digo, eso es porque ha pegado, ¿vale? Entonces, ellos en su casa están imitando ese comportamiento que tienen en el aula o que otro haga esto. Entonces, eso ya es un primer tipo de memoria, donde ya empieza pues el hipocampo, las zonas corticales y empiezan a realizar unas conexiones en las cuales pues él está repitiendo algo que ha visto, ¿vale? Eso es la memoria explícita. Entonces, la memoria entre los años escolares y la enseñanza elemental pues cambias en el córtex, conexiones entre este y los lóbulos temporales medios. Aquí ya empieza a cambiar todo, ¿vale? Porque va a permitir pues realizar operaciones mentales nuevas a partir de una edad concreta, ¿vale? Y va a empezar a recordar a memoria a largo plazo. Eso todo es la memoria explícita, ¿vale? La que controlamos, la que no es inconsciente y la que tenemos que ejercitar. Los procesos implícitos son inconscientes, no intencionados y ni controlados. Entonces, se habla más de que la primera memoria implícita va a ser un condicionamiento, ¿no? Una cosa aprendida por repetición o consecuencias o algún tipo de refuerzo, ¿no? Y que se une una acción. Un refuerzo incondicional al refuerzo condicional, neutro y se asocian y entonces se convierte en refuerzo incondicional. ¿Vale? Todo esto lo saben, ¿no? Entonces, sería un poco el primer tipo de memoria implícita. Así para los niños, ¿vale? Terminado. Terminado, chicos. Bueno, interesante. Próximo día más. Nos vemos. Gracias por quedaros, chicas. Aunque he dado ganas de irse porque en esta universidad no hay nadie. Gracias a los que estáis en casa y nos vemos la próxima semana. Ánimo. Que descanséis mañana.